PILOTOS DE AUTOBUSES EXTRAURBANOS DE LA EMPRESA TRANSPORTES OREllana, que cubren las rutas entre Antigua Guatemala, Zacatepeques, Chiquimbulía, Chimaltenango y la capital, paralizaron el servicio la mañana de este martes como medida de protesta ante las extorsiones de las que afirman son víctimas. Los pilotos de 85 unidades de transporte, aducen que pandilleros les exigen una extorsión extra como Bono 14, que asciende a unos 3 millones de quetzales. Cientos de personas que se dirigían a los distintos destinos y esperaban autobuses resultaron afectadas y debieron caminar para abordar pick-ups. Hubo otro medio de transporte llegando a pagar hasta 25 quetzales para llegar a su destino. Según los transportistas, el paro continuará hasta nuevo aviso. Sin embargo, se informó que este mismo martes se realizaría una reunión entre autoridades y transportistas. Con información de Renato Melgar e imágenes de Estuardo Paredes, para Prensa Libre TV, Luis Velásquez.